Un año de pesar, sintiendo la necesidad de peregrinar en tu honor, añorando tener nuevamente la alegría, siempre en agradecimiento por lo que haces por tus hijos, volveremos a tus pies, hasta por los que ya no están. ¡Vuelve a vivir nuestro Carnaval de Oruro 2022! Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¡Suscríbete al canal!